Pero ya vamos a hablar de eso enseguidita. Ahora estamos en línea con Daisy Centurión. Ella es de Recurso Humano del Poder Judicial. Buenas tardes, Daisy. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, Licia. Buenas tardes a tu distinta audiencia. Estamos aquí con Ruth Cañete en Periodismo 57 en Oviedo Press, hablando de varios temas. Y hoy surgió un tema de extensión de una acordada del Poder Judicial y el horario de atención por las tardes también se va a extender hasta septiembre. Contándonos un poco para los profesionales abogados por sobre todas las cosas y quienes están teniendo procesos judiciales, Daisy. Sí. Qué interesante es que la intervención en este programa, bien escuchado, está acordada a 1373. El 2020 se amplió, se modificó hoy, o sea, ayer ya, ¿verdad? El artículo 11 en relación al horario de ingreso de funcionarios y usuarios del turno tarde. Anteriormente era de 13 a 18 y desde mañana, porque hoy fue notificado a los magistrados y los funcionarios de este turno, que desde mañana el ingreso de funcionarios de este turno será a las 12.30 horas. Y el ingreso de profesionales, operarios y usuarios en general, se va a hacer a partir de las 13 horas. Ahora, Daisy, esto es para, o sea, atender a la tarde se haría todos los mismos procesos que se hacen a la mañana. Solamente el juzgado laboral y el juzgado de la niñez. Entiendo. Juzgado laboral y juzgado de la niñez. Y el horario es hasta las 18 horas desde hoy. Desde hoy es hasta las 18 horas para los funcionarios y hasta las 17 horas para los profesionales y usuarios en general. Hasta las 17. Sí, señor. Es a modo de culminar la atención al público, digamos así. Claro, porque si vos abrís, si abrís hasta las 18 para el público, 18 menos 5, entra alguien y no le podés sacar, ¿verdad? No, no sería ese el motivo, Cristian. El motivo principal es el modo COVID. De 17 horas se cierra la atención al público y procedemos a la desinfección del local para poder recibir nuevamente, ya bien desinfectado, la institución en todos sus juzgados, tanto jurisdiccional y administrativo, a modo de cuidarnos, cuidar a los usuarios y que la institución siga funcionando. Muy bien. Y el protocolo sanitario para ingresar sigue vigente, ¿verdad? Sigue vigente, Cristian y Audiencia, y consideramos que es la única salida y alternativa que tenemos para la prevención. Lavarnos la mano, desinfectarnos con alcohol, ingresar, registrarse y dirigir a los juzgados que están necesitando ser atendidos. Daisy, ¿hay una convocatoria para suplir un vacante que es médico forente del Poder Judicial? ¿Puede ser? Así mismo, es Cristian y se inició... ¿Qué mentirías y se vio desde qué día? Bueno, es hasta el 31 de este mes, desde las 14 horas hasta las 18 horas, se están recibiendo en las carpetas de los postulantes interesados al cargo de médico forense para esta circunscripción judicial. ¿Esto sería en reemplazo de qué médico que estaba? Del doctor médico forense que fue ya jubilado, el doctor César Insaurralde. Entiendo. ¿Y esto va a ser un concurso de oposición? Sí, va a ser un concurso de oposición. Tiene su requisito que es muy extenso, excluyente y no excluyente. Tiene como 10 páginas de esos requisitos. Y sería interesante que médicos con pueblanos y del departamento del Caguazú presentasen sus carpetas para poder acceder a este cargo. Bueno, Daisy, te agradecemos mucho por tu tiempo y siempre la claridad con la que expones los temas que abordamos, por sobre todas las cosas para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, puedan entenderlo claramente. La agradecida nombre y representación del Poder Judicial de esta ciudad soy yo. Así que muchas gracias y siempre estamos a las órdenes para poder informar a la ciudadanía entera y pueda recibir informaciones veraces, importantes y necesarias para el buen desarrollo de todas las necesidades jurídicas. Gracias.